Dice mi nombre, es una roncha y sale en todos lados. Puede ser que no sea la mejor competidora, pero yo sí vendo. Ellas la tienen porque ha estado miles de años ahí. Obviamente antes era hueso. Si para ella no sirve para nada, está bien. Yo sigo facturando, y más que ella. Luego de estas polémicas declaraciones de Fiorella Bruno, la capitana Sara Toscano no se queda callada y le envía un contundente mensaje a la ex de Jimar Vera. El hecho de que lo haya dicho y que haya ocasionado una polémica no significa que no sea verdad. Yo cuando entré en combate, estaba en otra etapa de mi vida totalmente distinta. Yo en combate no hice el mejor papel mío, pero fue una buena competidora. Bueno, es más, inclusive tuve una vez un duelo con Fiorella. Yo fui huesa. Entonces no sé, entonces, ¿qué amo ella misma se puede llamar? Le ganó a una chica que estaba recibida, ¿sabes? En ese rally, dije que ya me hacía 4 años. Ella mencionaba que ella piensa que yo no tengo ángel porque no soy ni bonita. Pero por algo es que me han mantenido. Ella dice que solamente soy buena porque me han mantenido todos estos años, pero las producciones te mantienen porque tú tienes un ángel, algo especial que llama la atención y que ellos quieren tener en los realities. Entonces, por algo he estado prácticamente 10 años en televisión. O sea, cuando uno suena, como ella dice, cuando uno suena de buena forma, por ejemplo, en un reality de competencia, de baile, de show, tienes que saber hacer las tres cosas. Cuando tú sabes hacer eso bien, te mantienen en el reality. Si no le sirve lastimosamente, puedes estar a un lado. ¿Cómo Fiorella Bruno suena en la farándula? ¿Por competencia o por qué? Fiorella mismo sabe por qué ella suena en la farándula. Y la única razón, pues, por los escándalos lastimosamente amorosos que ha pasado. Me imagino que no es fácil. No ha sido fácil tener que ser mamá soltera y cosas así. O sea, es algo muy complicado. La admiro por ese lado. Te digo la verdad. Si para ella es súper bueno sonar por ese aspecto polémico, pues, entonces, me encanta a mí no ser sonada. Sin embargo, esta polémica se activó justamente por mi comentario. O sea, yo ni siquiera la mencioné y ya la polémica se activó. Entonces, significa que Sara, tú, claro, sí, suena también. Yo pienso que cuando uno achaca, habla más de esa persona que de la persona a la que está hablando. Entonces, mira, yo estoy súper relajada con mi bebé. Pues, estoy muy tranquila, muy feliz. Y le desea lo mismo a todo el mundo, incluida a Fiorella. Eso sí, porque no quiero que la gente me interprete. O sea, en competencia estamos hablando de otra cosa totalmente distinta y en la competencia de realizar a Toscano sigue reinando.